Hola, te habla Cristian Casablanca y esta es mi única cuenta de Instagram y está verificada. Te estoy invitando para que ganes mucho dinero este Día de los Padres. Vamos a celebrar el Día de los Padres con dos premios en mayor o el palet perfecto para una sola lotería. Vamos a llamar este 29 de julio y te invito. Solamente 10 mil pesos, dos premios en mayor o el palet perfecto. Llámame a mi número de WhatsApp 849-638-4020. La plataforma que más pique da. Sabián, los caquetas tabanas. El show del Whitney Corporal. Ok, los últimos minutos de programa. Atención el que esté escuchando esto rapidito. Una pregunta, ¿ustedes creen que Alexandra ha gastado tanto dinero en sus pelucas? ¿Cuánto fue que ella dijo que ha gastado? ¿Millones y millones de pesos? Ella lo dio. No dio el número. Ok, una pregunta. ¿Cuánto hay ahí, Fogón? Esa peluca se ve que son caras. Sí son humanas. Y una mujer se pone tanta peluca, me el favor. Ella no tiene cabello. Ella se pone muchas pelucas. Ella es calva. Ella es calva. Lo tiene corto, pero no es calva. O sea, Alexandra nunca... Ella tiene pelo corto. Todo lo que yo veo de Alexandra no es su pelo natural. No. Luini, tú lo que tú ves de Alexandra es mentira. No, no. Pestañas. Maquillaje. No le digas... No le digas... Pero... Lipo. Extensiones. No me digas... Hasta lluvia. Diga que tú te has sorprendido porque usa peluca. ¿Cuál es la sorpresa aquí? No, lo que pasa es que a ella le gusta hacerse muchas fotografías artísticas donde utiliza mucho pelo de color. Más de 200 pelucas. Yo conté ahí. Mira, realmente hay una inversión solamente ahí porque ella tiene un cuarto donde tiene más. Dame un precio de una peluca, no la buena, que Alexandra compra vaina buena, pero más o menos. El Oxylac Natural es a partir de los 35 mil pesos. Ok, vamos a poner 35 mil por 100 pelucas. Sí, en ella es más de 100. ¿Alessandra debe tener más de 5 millones de pesos en peluca? Sí. No, para Alexandra, te risa. Me va a dar unas cuantas para rifarla a las oyentes de aquí. Pero una pregunta, espérate. Ahorita la van a dejar de peluca a mi amor en la calle porque... O sea, la inversión... Yo vi ese video ayer y... Ah, bueno, ya hice más de 100. Ah, mira, van más de 100. Yo lo puse, yo puse 100. Ay, Dios. Yo estoy sorprendido y las mujeres gastan tanto cuarto en peluca. Las mujeres no. Yo no hablo de pelos reales. Pero puede que a ella le salgan un poquito más costosas porque la compran en Estados Unidos. No, no la compran por cantidad. ¿Cómo le estás poniendo índice? Se compra por moda. Mi amor, llámate a un salón y pregunta. Recuerda que independientemente de Alexandra, te estoy hablando... Mira, te da su salón, su vaina. Pero estamos hablando de pelos reales humanos. Eso es pelo. Yo veo muchos pelos azules, verdes, morados. Se ve pelos del que tú compras. Una peluca por 300 pesos. Pero hay de todo, Matay. Obviamente puede que sí. Luis, cuando necesitábamos la peluca aquí sintética, que fui a preguntar, no la compré porque me estaban cobrando por la peluca 6,500 pesos, una peluca sintética de las malas. 6,500. Que la sintética, tú pasas por el lado de un fuego, mi amor, y se te prende el caco. El otro día yo fui a un sitio donde tú compras cosas de cumpleaños, de juguete para niños, y yo compré tres pelucas en 900 pesos. Pero no es la misma peluca. No es la misma peluca que tú le vas a ver a Alexandra Puerta. Por Dios, mata lluvia. Claro que sí. Es la misma peluca que fácilmente se puede poner a Alexandra. ¿Por qué no? No. Lo que pasa es que fíjate que esa... Tú no le topas los cabellos. Tú no le topas los cabellos. Oye, me mata. Mira, las pelucas sintéticas brillan y esas no brillan. No brillan. Y las que tú compraste son más vacías. Yo también he comprado... No, esa verde fluorescente no brilla. Eso está apagado. Eso parece un tifo. Y eso es una peluca. Esta es dentro como de la mallita. Ay, Dios mío. Fogón, Alexandra es amiga tuya. Sí. Habla con ella y aconseja. La Alexandra no va a estar tocando caldo en peluca. Es que ella la necesita. Mira, yo quiero, yo quiero... Que ella la necesita. Yo quisiera ver una foto de Alexandra. ¿Tú tienes una foto de ella sin peluca? Sin peluca. Pero a mí, privada. La mano, no, no. La mano, no te... Cuando hubiera haber yo me encontrado con Alexandra sin peluca en la calle, yo no sé qué es ella, de verdad. Pero tú no. No, oye, que dice que tiene el pelo por ahí y yo no lo sabía. Ella tiene el cabello corto. Entonces, ella está como la pastora Laura. ¿Verdad? La pastora. La pastora, la esposa de Marcos Yaroide. No, no. Ella lo tiene más o menos como por acá. Por acá. Más para arriba de la mandala. Y cuando la de peluca. Ay. Bueno. Atención, mujeres. No le caigan atrás a Alexandra porque gastar cinco millones de pesos en peluca. La mujer mía. Luis, ni perro. Cinco millones de pesos en peluca. Nadie la con veinte millones en un clostre. Jen con ocho millones en un clostre. Los cinco millones le estoy diciendo yo. Yo, atento a un cálculo. ¿Cuándo viene a ver son quince? ¿Para que a Alexandra y a Alexandra no digan igual? Dijeron que son cinco millones y son ocho. Y recuerde, mujer, que el hombre no se fije en eso. Olvídese de esa vaina. Yo te apuesto que... Es para tirarle otra vez. Hay hombres estilistas y vainas. Yo te apuesto que Dalisa no tiene un peso de peluca en su clóset. Y por qué... Vos no tienes tu cabello largo, natural. Dalisa es natural. Diablo, tan bonito comentario que estábamos haciendo. Y lo dañé. Y que es mi cumpleaños. Yo puedo hacer lo que me da mi gana hoy. Espérate. O sea. Ay, Lluvia, tu comentario está muy fuera de lugar. Es preciso. Porque vuelvo y digo, a Alexandra le encanta hacerse fotos artísticas. Claro, es artista. Con la cabeza de quinientos mil ochocientos colores. Dalisa no se tira fotos. Y si a esto vamos, Jen también usa mil quinientos pesos. Entonces no me venga a comprar con Dalisa. Pídale disculpa, Alexandra. Pídale disculpa. Foto artística. Lo hiciste con tu mala intención. Dique, adelante de un carro, con uno leí. Son artistas. Y dique, así que artística. Es de la lista, André y Alexandra. No me vanda. Ella tiene fotos como si fuera... No se mueva nadie de la power. En breve, DJ exagerado. Y las Perrys estarán hablando de una Eva que planeó pegarle los cuernos a su novio. Pero a mitad del camino se arrepintió y no hizo nada. ¿Eso cuenta como una infidelidad? Sí. Oye. Mírame el favor. Pero ya lo tenía adentro. No, no, no. Lo pensó Eva. Atención Perry. Sácame de estos tigres en conclusión de si es infidelidad o no. Bye. ¿Quieren buscar chisme? Acércate viejo, acércate. Y el chisme se...